Para nosotros era muy importante este primer paso, pero lamentamos la actitud hoy día de los diputados de gobierno, en donde una vez más han hecho reserva de constitucionalidad en el primer paso de la Comisión de Constitución. Esperamos que entienda que la ciudadanía, los chilenos y chilenas necesitan lo antes posible esta reforma constitucional y sobre todo este segundo retiro del 10%. Votamos finalmente en contra del segundo retiro del 10%, haciendo una propuesta alternativa, que ese monto de 10% que le corresponde a los 9 millones que van quedando como afiliados, salga a tu nombre, salga a nombre del beneficiario, pero en un cheque pagado por el fisco. Que no sean los chilenos los que sigan pagando con sus ahorros, con sus dineros, esta crisis. Y a diferencia de lo que propone el proyecto de la diputada Giles, que te llega un cheque con tus propios ahorros, que te hará un tremendo daño en tu pensión, este es un cheque equivalente, pero con dineros de todos los chilenos, con dineros del fisco, con solidaridad. Contento por todos los diputados de Chile, vamos, que a pesar de todas las presiones del gobierno, nuevamente, que incluso hizo reserva de constitucionalidad, votaron a favor del proyecto, poniéndose en los zapatos de la gente que hoy día lo está pasando mal. Le dimos la oportunidad al ministro de Hacienda, a la ministra del Trabajo, de dar a conocer una alternativa, una propuesta distinta. No lo hicieron. Yo espero que la hagan en el trámite del proyecto, que vamos a reiniciar lo antes posible, en particular, porque sabemos que hay mucha gente esperando. Como en el primer proyecto lo voté siempre favorablemente, hoy, nuevamente, lo voté a favor. Y es lamentable que los trabajadores tengan que hacer uso de sus propios ahorros de jubilación, pero es necesario, porque el Estado aún no ha llegado de la mejor forma para apoyarles en esta crisis producto de la pandemia. Las familias siguen siendo duramente golpeadas en este tiempo y ellas no viven de buenas intenciones ni buenos propósitos. Ellas deben alimentarse, pagar sus deudas y salir adelante. Estas personas también lo están pasando mal, también necesitan hacer uso de estos recursos si es que vamos con todo el apoyo en la sala para el proyecto de retiro de rentas vitalicias y el segundo retiro del 10%. ¡Gracias! ¡Gracias!